¡Oh, qué lindo eres! Para contratar a alguien que está en libertad condicional, tienes que saber interpretar la naturaleza humana. Tienes que jugártela. Sabemos qué puede pasar cuando alguien vuelve a la bebida. Y en los últimos tiempos tuvimos una etapa de mala suerte con un par de convictos que no se quedaron. Primero se fue Mike y después Darius. Si quieres, prefieres sacar esta porque es más vieja. Cuando terminó el permiso laboral, dejó de venir. Sí, a veces nos decepcionamos cuando creemos que alguien va a cumplir y no lo hace. Eso nos afecta a todos. Así que subí anuncios a las redes sociales que decían que buscaba colaboradores para Sanchon Paris, que estuvieran en libertad condicional. Y apareció Richard. Hablé con él hace unos días y me pareció muy sincero, muy honesto. Pero nunca sé si la persona que entrevisto, que parece tan ansiosa por trabajar, es la persona que aparecerá después para hacer el trabajo. Hola, ¿cómo estás? Bien, usted. Me llamo Richard. Soy de Patterson, Luisiana. Tenemos que hacer un poco de limpieza en la zona de mantenimiento porque mi hijo la usa para construir cosas. Sí. Hay que limpiar eso. Fui dos veces a la cárcel por vender drogas. Salí de la cárcel y no tengo plata, no tengo dónde vivir. Es difícil conseguir empleo cuando tienes antecedentes, así que este empleo es muy importante. Sacamos a pasear a los perros en horas fijas del día. Cuando te acostumbres a la rutina, ya sabrás cuándo y dónde hacerlo. Cuando contratamos convictos nuevos, no me gusta dejar que se arreglen solos con todo lo que hay que hacer, así que voy a hacer que Richard trabaje primero con los demás para que se adapte bien al trabajo. Lo voy a mirar bien para ver cómo trabaja todo este primer día y así voy a tener una idea de si sirve para esto o no. ¿Qué hay? Es Richard. Es nuevo. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Yo también. La Dirl es, sin dudas, una historia de éxito. Él es el mejor ejemplo de lo que hacemos acá. Es por eso que es la mejor persona para recibir a los muchachos cuando llegan para conocerlos y ayudarlos. Está en libertad condicional, así que... ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto te falta? Dos, me quedaban dos. Bueno, hermano, yo te pediré por lo menos tres meses. No menos. Bueno, está bien. Y a mí no me gusta encariñarme con nadie, porque después... Sí, entiendo. Te lastiman. ¿Entiendes? Así que tres meses es lo que te pido. Cuando lo conocí, no sabía qué pensar. Quiero exigirle mucho y ver qué hace. Ya sabré, tienes que ser sincero conmigo. Eso le dije, si no mientes ni robas, todo estará bien. Si eres sincero y no maldito con los perros, todo va a estar bien. Tenemos que limpiar un poco todo esto y sacar a caminar a Robert. Claro que sí, vamos. Si entran en este programa cuando están en libertad condicional, tienen muchos beneficios. Pero tienen que demostrar que lo valen. Demostrar que merecen trabajar acá. Hace un año que volví a casa. Vine de Hans. ¿De Hans? Odio Hans. Se tratan como a un esclavo. Es un chico joven. Tienes a onda arrogante por cómo habla y camina. Se nota que salió de la cárcel. Hace años que me dedico a esto, así que vi a muchos de estos muchachos. ¿De qué parte de la ciudad vienes? Del norte. ¿Del norte? ¿Conoces por ahí? Sí. Soy de un pueblito que se llama Patterson. Oh, sí. Oí hablar de Patterson. Y conozco a Bernardo. Sí, sí. Nos vemos después cuando vuelvas. Ok, viejo. Cuando conocí a Earl, me miraba todo el tiempo. No me quitaba la vista de encima para ver si hacía lo que tenía que hacer. Esto es como una aventura para mí. Como empezar de nuevo. Hola. Este de acá es Sombrero. ¿Cómo estás, Sombrero? Cuando creces en un vecindario como el mío, tienes que aprender a sobrevivir. Éramos muy pobres. No teníamos nada y teníamos que aprender a defendernos. Empecé a fumar a los nueve años. Bebía todos los días. Me mandaron a un hogar de menores a los 16. Oye. Sí. Vamos, amigo. Pasé por todo. Desde drogas hasta una época en la calle. Y estoy harto de eso. Muy bien, amigo. Muy bien. Muy bien. Siempre quise formar parte de algo. No solo de una pandilla. Este es Oak. En realidad es de la zona. Viene de Donaldson, Bill. Tuve varios perros cuando era niño. Vamos, amigo. Como te dije, lo paseamos hasta la cerca. Está feliz de verte. Que tu trabajo sea sacar a pasear perros todo el día. Es como un sueño. Es una bendición. Es una segunda oportunidad para las dos partes. ¿Quién es el mejor amigo? ¿Quién es el mejor amigo? ¿Quién es el mejor amigo? Yo también te quiero. Vamos. Le caes bien. Lo sé. Se nota que Richard se siente cómodo con los perros. Enseguida se adaptó y empezó a involucrarse físicamente con ellos. Y él se da cuenta. Sabe que lo quiero. Creo que empezamos bien. Me gusta lo que vi hasta ahora. Es cuestión de probarlo y ver qué hace. El tiempo dirá. No tengo dudas. Así. Muy bien. Te sigo, amigo. Hace un par de días recogimos a Streets, un Rottweiler abandonado por sus dueños, que lo habían dejado encadenado a un árbol. Vamos, amigo. Ven acá. Vamos, ven acá. Le pedí a uno de los convictos, Richard, que sea su principal cuidador. Y parece que ya se hicieron inseparables. Muy bien. Estoy orgulloso de ti. Siéntate un segundo. ¿Me oíste? Oh, esto sí te gusta, ¿no? No voy a dejar que mi perro tenga mal olor. La verdad es que Richard es una de las personas que más me gusta observar cuando trabaja con los perros. Es como si tuvieran su propio idioma. Vamos. Vamos, ve a buscarla. Muy bien. Parece que se adaptó muy bien al trabajo de acá. Así que por ahora todo bien. Solo quiero estar segura de que estés bien y que te gusta estar acá y todo eso. Sí, señora, claro que sí. Hay una cosa que noté cuando estaba con Streets. Tomé un palo y... Te vi jugando con él. Siempre juego con él. Y siempre lo molesto un poco. Le digo, ¿dónde está el palo? Y me mira porque ya tiene el palo. Yo le digo, ¿qué es eso? Y salta. Y... Le encantan los perros. Y le gusta contarme historias. A veces entiendo de qué me está hablando y a veces no, porque se emociona tanto que pienso, ¿qué? Pero es un placer verlos juntos. Tiene una personalidad muy alegre. Y aporta una energía muy positiva. Sí, ya sabe. Ya sabe que es hora. Ese es mi perro. Es muy bueno ser parte de algo, de verdad. Me emociona mucho. Realmente me siento muy bien haciendo este trabajo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Creo que es muy, muy probable que a Richard le vaya muy bien con nosotros. Gracias. Gracias.